Hola, hola potigues, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo a traeros un vídeo de esos que sé que os gustan un montón y es un haul de Primark, o de Primark, como queráis llamarlo. El otro día estuve en Primark y como se aproximaba el día de la madre, tenían unas rebajas alucinantes y me llevé dos bolsas llenas de cosas de Primark y quería enseñaroslas todas en un vídeo, así que si os interesa saber qué cositas compré, quedaros a ver el vídeo. Siempre me han encantado los zapatos tipo estileto, de hecho hay muchos vestidos que requieren de llevar este tipo de zapatos, pero por desgracia mía me operaron hace muchos años de los pies y no puedo llevar ese tipo de zapatos. Cuando estuve en Primark hace poco vi una alternativa bastante buena y son estos zapatos de aquí que son completamente planos, me parecen súper bonitos porque bueno, por detrás llevan como un detalle de florecitas, vienen atados al tobillo, lo cual también me encanta porque yo tengo el pie estrecho y largo, con lo cual muchísimos zapatos también se me caen de tobillo, así que el que lleven esta tira me parece genial, son completamente planos, se pueden utilizar con muchos vestidos y quedan también genial aunque no tengan tacones y me parecen súper elegantes y súper bonitos. Me parecieron tan tan bonitos que me llevé los mismos zapatos en color rosa, aquí los veis, me encantan de las dos formas, los rosas por detrás llevan este estampado en Nico en vez de llevar flores, pero bueno, son muy similares los dos, el tipo de zapato es exactamente el mismo y la verdad es que me encantan, los llevo muchísimo y cuestan 11 euros cada uno. Siguiendo con los zapatos también me llevé estas espardeñas en color rosa, costaban solamente 6 euros, me parecen súper bonitas y súper fresquitas para verano, las tenéis disponibles también en color azul celeste y tienen como unos agujeritos para que el pie respire y esté más fresquito en verano, me parecen súper monas y ya os digo su precio 6 euros, así que por 6 euros están súper súper bien. Con los zapatos me llevé estas preciosas zapatillas tipo Converse, me encantan este tipo de zapatillas para verano, me parecen súper cómodas, pegan con todo, súper veraniegas, vienen hasta el tobillo, lo cual también agradezco porque tengo unas pero son más altas y tenía ganas de tener unas de este tipo y cuestan solamente 6 euros, así que por 6 euros están súper súper bien. En el que estaba en Primark me llevé varios paquetes de discos desmaquillantes, ya os he contado en algunos vídeos que estos discos son mis favoritos de todos los del mundo mundial. En la zona de ropa interior también tenían descuentos y me llevé unas cuantas cosas, entre ellas este par de sujetadores tipo bandú. Tenía muchas ganas de comprarme este tipo de sujetador, se puede quitar lo que es el tirante para poder llevar un vestido palabra de honor, podemos cruzar los tirantes en la espalda por si llevamos una camiseta que lleve los hombros destapados y además por la parte trasera no llevan cierre sino que se ponen por la cabeza, con lo cual también me parece muy cómodo para verano. Estos de Primark me parece que tienen una calidad muy buena y su precio era solamente 4 euros. Otros sujetadores que me llevé fueron estos por solamente 3 euros, son sujetadores que están pensados para camiseta, me los llevé en este color y también en color fucsia, me encantan estos sujetadores, son los que más uso porque me resultan súper cómodos. Lo que es el escote me parece ideal porque prácticamente con cualquier camiseta no se ve el sujetador y luego por la parte de atrás estos sí que tienen cierre y tres posiciones para que los podamos apretar más o menos en función de lo que nos interese y la verdad es que por tres euros la calidad es muy buena y me encanta. A mí me llevé estos sujetadores de aquí en color blanco y negro, ahora no encuentro los blancos y tampoco encuentro la braguita que va a conjunto con este sujetador, son muy parecidos a los sujetadores que os he enseñado antes, su corte también me gusta mucho, recogen muy bien el pecho, en este caso en vez de ser de licla son de algodón, también tienen cierre por la parte de atrás y la braguita junto con el sujetador tenía un precio de 4 euros. Para terminar con la ropa interior me llevé este monísimo conjunto tipo marinero de sujetador con braguita, me encantan las dos cosas, me parecía monísimo, la tira del sujetador viene en rojo, el tirante también y el sujetador es en negro, con un lacito marinero y las braguitas pues ya lo veis, son a conjuntos súper monas. El precio eran 6 euros pero como era el día de la madre estaba rebajado a solamente 4 euros. No sé si a vosotras os pasa pero a mí una de mis prendas favoritas, esté de moda, no esté de moda, pase de moda o lo que sea y siempre la vuelvo a usar y me da igual que esté de moda que no, que es que es tan cómoda, que siempre acabo usándola, son los leggings y tenían todos los leggings rebajados a 3 euros, me llevé dos en color negro, dos en color azul y dos en color marrón, que son los colores que yo más utilizo y ya veis, 6 pares de leggings por 3 euros, 18 euros, está súper súper bien. Si no lo habéis notado me encantan las velas y siempre que voy a un sitio donde venden velas tengo que comprarlas y me llevé este paquete de 30 velas con olor a lino y té blanco y la verdad es que me encanta este set, cuesta 3 euros, huelen súper bien, son muy aromáticas, me encantan las velas de primar esta también es de primar de la temporada del año pasado y duran muchísimo tiempo. También tenían rebajadas las camisetas de algodón citaba camisetas nuevas y cuando vi que las tenían rebajadas no lo dudé, una de las que me llevé es esta preciosa camiseta en color rosa, viejo, súper súper bonita con un estampado de corazón donde pone wild and free la camiseta me parece una monada, es básica, no tiene mucho más, pero me parece súper bonita, súper veraniega y que combina con un montón de cosas y costaba 4 euros pero me la llevé por 3. Una de las camisetas que me llevé, esta vez de tirantes, es esta preciosa camiseta en color rosa neón me parece súper chulo el color y la frase que pone es mew or never, me encantan los gatos, los adoro y el hecho de que llevara una frase en idioma gatuno me encantó, pero es que además la camiseta me parece súper veraniega y súper bonita, cuesta solamente 3 euros así que por 3 euros a la saca. Otra cosa que está muy de moda esta temporada, que ya lo estuvo la pasada pero que sigue estando de moda es el crochet y además también está muy de moda el color menta, así que cuando vi esta bonita camiseta de tirantes en color menta con un estampado en crochet por la parte de atrás, me encantó y me la tenía que llevar cuesta solamente 4 euros y el color es que me parece súper chulo, quería una camiseta de este color y bueno, aunque fuera un pelín más cara porque son 4 euros y la mayoría valían 3, me la llevé porque me encantó. La última camiseta que me llevé también de tirantes es esta que viene con un estampado en corazón que pone love en este caso es una camiseta azul eléctrico, tenía también muchas ganas de tener una camiseta en este color y cuesta solamente 3 euros. También me llevé un paquete de calcetines negros, que esto siempre va bien tenerlo un paquete de calcetines de media, los uso mogollón, sobre todo en primavera-verano y me los llevé en dos tonos, uno que es este en color carne y otro en color negro. Por último me llevé también 3 camisas de gasa, estaban rebajadas este tipo de camisas, aunque no todas había algunas rebajadas y otras no, pero algunas de las que estaban rebajadas me gustaron mucho así que me las llevé. Una de ellas es esta preciosa camisa azul de manga corta, viene con remaches de agujeros en las mangas, tiene escote de pico y luego la caída es bastante abombada. Me encantan este tipo de camisas, me parece que tienen una elegancia especial y las hace muy bonitas esa caída, ese tipo de corte, la verdad que me enamoran este tipo de camisas. Y también la tenían en color verde militar, también el verde militar está súper, súper de moda, así que me lo llevé sin dudarlo. Esta también lo mismo, es el mismo tipo de corte, es exactamente igual, solo que en distinto color. Y su precio original era de 11 euros cada una y me llevé las dos por 6 euros cada una. Y la última camisa que me llevé, esta vez es en manga larga, también de gasa, también tiene el escote de pico y la caída bombada, solamente que la diferencia es que viene en manga larga en vez de en manga corta. Es un color marsala, que ya sabéis que estaba de moda en la temporada de otoño-invierno del año pasado. Costaba 13 euros y me la llevé solamente por 5 euros y es preciosa, así que obviamente no la iba a dejar ahí. Y por último me llevé estos dos preciosos corazones que adornan el fondo del canal. Los he puesto aquí detrás. Son dos corazones súper muy llibitos, son en formato peluche, no sé cómo decirlo. Son una monería los dos. También están en color rosita claro y blanco. Cuestan 4 euros cada uno y me parecían una monada. Y me llevé también, como podéis ver en el fondo, las luces estas LED que he puesto en la pared. Son luces de Primark. Compré dos kits porque vienen no sé cuántos metros, ahora no me acuerdo. Creo que son 4 metros en cada kit. Entonces, bueno, necesitaba un poco más de longitud, así que compré dos kits. Vienen con 3 pilas cada uno que las tenéis que poner aparte, no vienen en el kit. Y cuestan 3 euros cada kit. Y nada más, esto es todo lo que me llevé de Primark. Creo que me gasté unos 120 euros. Súper bien para todo lo que me he llevado. Estoy súper contenta con las compras porque realmente lo necesitaba. Espero que os hayan gustado a vosotras también y a vosotros. Contadme abajo en la cajita de comentarios que os han parecido las compras que hice. Si me recomendáis otras cosas de Primark, por favor, recomendadme cosas también que me encantará que me digáis, oye, compra esto, compra aquello. De verdad, cualquier consejo, cualquier cosa que me recomendéis, dejádmela abajo en la cajita de comentarios. Y por favor, no os olvidéis, no os olvidéis de suscribiros al canal porque ya sabéis que me hace muchísima ilusión que os suscribáis y me animan a seguir subiendo vídeos. Y sin vuestra ayuda y vuestra colaboración no os podría hacerlo. Así que, por favor, suscribiros abajo al canal, dadle a me gusta al vídeo si os ha gustado y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un beso y hasta la próxima.